La semana que viene voy a hablar de cosas lindas que pasan en la vida y que tienen mala prensa. ¿Podemos dar algún anticipo? Yo voy a empezar diciendo la que... Esa cosa que te graban desde chica, la historia que cuentan en San Francisco, una vez que va, con un grupo de muchachos que lo seguían siempre, oyendo las cosas que él decía. Y a orillas del camino hay un perro muerto. Entonces se acercan y empiezan los comentarios de los muchachos. ¡Ay, qué asco! ¡Qué cosa más está esto! ¡Es fétilo! ¡Cómo huele! Mirá esos cuágulos ahí, ya están agusanados. Mirá, le falta un ojo. ¡Qué porquería esa carne putrefacta! Y San Francisco dice, ¡qué lindos dientes tenía! Que es buscar hasta en lo peor, siempre cuando está algo lindo. Y yo un libro de recuerdo que estoy escribiendo que algún día aparecerá o no, pero al final se llama Los dientes del perro, porque yo siempre los encuentro. Y si se ven poco es porque los dientes del perro no tienen buena crítica, no tienen buena prensa. Tienen buena prensa los coágulos agusanados y el olor que despide el perro muerto. Entonces, ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!